Eso es mejor lo que te va a volver siempre, pero cuando tú decides en tu corazón decir, no voy a cambiar, aleluya, no te decís voy a cambiar, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar por nuestro bien, aleluya, cuando tú cambias, las cosas en tu vida se ven mejor, aleluya, y no solamente eso, ¿sabe usted que la decisión de nosotros es un gran imán? ¿Cuándo conocen el imán aquí? ¿Saben lo que es un imán? ¿Alguna vez ha tenido un pedazo de imán en su imán? ¿Cómo le hablan en inglés un magnet? ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace el magnet? ¿Qué hace el imán? Él atrae, ¿sí o no? Él atrae, Él atrae, Él no importa lo que usted pone allí que lo jala para allá, gloria a Dios, así mismo en nuestra vida, así mismo en nuestra vida, ¿sabe por qué el imán atrae? Porque tiene un poder, porque tiene un poder, y ese poder se llama el poder de la atracción, ese poder atrae, aleluya, ahora, le quiero decir algo, cada uno de nosotros tenemos un poder dentro de nosotros, ¿sí o no? Nosotros tenemos un poder, lo que te está llegando a tu vida, es lo que tú estás atrayendo, al lado, entonces si tú estás atrayendo cosas, y te vas atrayendo cosas, entonces tú tienes que decir, Señor, yo quiero, ¿usted sabe que los imanes se pueden invertir? ¿Cuántos saben eso? ¿Alabón es el nombre de eso? Hay veces que usted agarra un pedazo de imán, oiga bien, y usted lo quiere juntar con otro, ¿y qué es lo que sucede? Se respeta, como que se rechaza, se invirtió, aleluya. Nosotros tenemos que ser como ese imán, cuando vengan las cosas negativas, nosotros tenemos que ser la impensa del imán, se pere, tirar hasta afuera, no queremos, no aceptar, y todo lo que venga de Dios, es águenlo para su vida, gloria sea el Señor. Todo lo que venga de Dios, abrázalo, abrázalo, a su nombre, gloria, y usted le da la gloria de Dios, le va a abastecer, gloria sea el Señor. Dios es maravilloso, gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, gracias a Jesús. Vamos a cantar una alabanza, gloria a Dios, gloria a Dios, para traer al altar nuestras ofrendas. Y yo quiero que ustedes en su corazón lo hagan con gozo, aleluya. Porque Cristo fue la ofrenda del Padre para nuestra vida. Así lo dice la palabra de Dios. Dios es maravilloso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea el Señor. Yo te voy a amar, tu sangre vistes por amor a mí. No sé cómo pagar lo que existes por mí. No sé cómo pagar lo que existes por mí. Salvo con el demonio, Dios de los cielos. Te quiero amar, te quiero exaltar. El universo, el mundo empeñó. No tienes que adorar, te quiero exaltar. 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 Yo te voy a amar, tu sangre vistes por amor a mí. No sé cómo pagar lo que existes por mí. No tienes que adorar, te quiero exaltar. 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 Sala mi corazón Sala tu amor que vemos Todos en los cielos La tierra ahora Se quiere saltar El universo El universo Quienes que adorar Quienes que santar Santo Tobero Dios de los cielos Quienes que adorar Quienes que santar Y en tu aliverso, en tu deseo, te tienes que ahogar, te tienes que exaltar Te tienes que exaltar Te tienes que adorar